Necesitamos más información, más integridad, no sólo de los funcionarios públicos, también del sector privado, también de nosotros los ciudadanos. Necesitamos menos impunidad y menos indiferencia. Ahora, hay áreas de la política pública y áreas de la vida social que requieren que trabajemos seriamente para abordar el problema y mejorar. Y algo también que creo que nos falta es ir promoviendo también esta cultura de la denuncia cuando estamos viendo esos casos. O sea, de nuestros representantes, de las organizaciones, del gobierno, porque si nosotras, si nosotros conscientemente no decidimos actuar, los valores se van a ir, cada vez se va a ir desgastando y entonces ya ni la honestidad, ni la transparencia, ni la información, ni la colectividad. La igualdad en el feminismo, lo primero que se hace es tomar conciencia, empezar desde adentro por una misma, por uno mismo y luego ir buscando a quienes están en la misma sintonía para ir implementando acciones en conjunto, tejiendo redes para justo ir cambiando pues esto que nos hace daño y no queremos tampoco muchas veces reconocerlo.